Todo estaba preparado para el viernes, pero la alerta roja por viento obligó a la parranda medio gigopalquilo a suspender la presentación de su nuevo disco. Emocionados e ilusionados ahora anuncian la nueva fecha del concierto. Este jueves en el Teatro Juan Ramón Jiménez Entelde a las 9 de la noche les invitamos a todos los acompañantes, seguidores y público en general a disfrutar de nuestro segundo trabajo y bueno, espero que se diviertan, que se lo pasen bien y le van a gustar muchísimo. Todos los que ya habían adquirido su entrada la podrán canjear este jueves una noche, la de este 4 de diciembre, en la que prometen buena música, notas de humor y algunas sorpresas.